Muy bien, muy contentas, sorprendidas, porque es la primera vez que le escuchamos a Javier Camarero y es bárbaro, hermoso, teatro más lindo que nunca, lleno de gente, así que muy contentas. Escuchamos mucha ópera y poder venirlo a ver acá en el Colón y en vivo es totalmente otra cosa. Muy potente su voz, muy potente, realmente es un tenor buenísimo, sí me gusta. Y la chica, bueno, son dos cantantes extraordinarios, así que un placer estar acá, como siempre. El teatro no deja de sorprender gratamente.